Hola que tal, para los que tenemos nuestro PC siempre encendido y con la pantalla también encendida Windows 11 tiene una opción que se llama luz nocturna, espero que lo sepas y si no lo sabes ya te lo digo yo es la opción o es una característica que te ayuda a conciliar el sueño de forma más natural y reduce la fatiga visual cuando trabajas largas horas por la noche frente también a tu PC en este vídeo te voy a mostrar muy brevemente como ya es costumbre en nuestro canal como podemos habilitar la luz nocturna en Windows 11, así que vamos a hacer un clic en inicio y nos vamos a configuración, después en el apartado de sistema vamos a hacer un clic sobre donde pone pantalla y verás que la primera o la segunda opción que te aparece es luz nocturna, vale en esta opción la tenemos, en esta configuración la tenemos desactivada pero lo que vamos a hacer es habilitarla y una vez que la tenemos habilitada podemos hacer un clic sobre esta flecha también en esta flecha podemos, bueno cuando entramos hacemos un clic en esa flecha nos llevará también a las configuraciones de la luz nocturna, vale esta luz nocturna tiene, podemos graduar lo que es la intensidad de la luz nocturna, vale en la que nosotros queramos ponerle y también podemos programar la hora que queremos que empiece esta aplicación a tomar efecto, vale podemos activarla por ejemplo como viene aquí desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana o podemos modificar el horario según a nosotros nos interese, vale así que nada, de esta manera es como podemos activar la configuración de la luz nocturna en Windows 11 espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!